¿Qué tiene que decir el gobernador Salmón? ¿De quién pasa a los políticos? El que tiene un público formidable, ¿es cierto? Ni un pinche disputado le dice nada. Y tú estás mirando las ruedas y buenas chicas. ¿Quién? El poli le hizo maravilloso. Una vez que se inundó todo aquello ahí a la verga, las casas se las llevó el agua a la verga y vinieron con el coli los que se quedaron sin casa. ¿Ustedes qué les dijo? ¿Somos los que nos quedaron sin hogar? ¿O no se hogaron porque no quisieron agua? Me dejó el agua a la verga y me dejó. ¡No se me dejó bien! ¡No se me dejó! ¡No se me dejó! ¡No se me dejó! No, pinche, guasame, mirado, güey, otra vez no me dijo un coño en el banco a comercio. Oye, vato, van a ir a hacer la de enfrente. O sea, que ya sí, el culero, pero ya ya me dijeron que es para eso. Y eso, van a ir, güey. La semana pasada vine a guasame, güey. Me puse a platicar con un pendejo en el centro. Me dijo, no encontré de otros. No, hijo de la chingada, vieja Cristo, estaba platicando con él. Pasó una vieja, una viejota, una nalgota, chichota, si cuanta madre. A mí le dije al pendejo, mira, güey, ¿qué harías con ese culón? Un culo cerotote, si cuanta madre. Y es que si es que tengo, diré. Ay, Dios. ¿De qué? Pero se siente al dolor, madre. No, que es güey, yo conozco este bato, ¿verdad, los padres? ¿Eh? ¿Eh? Pues tú ya vienes a ver quién es gay. Pues tú ya vienes a ver quién es gay. ¿Eh? ¿Eres lo tan culiano lo contestan? A mí la ten frente, a cabo. ¿Tienes como de matar a un menor güey? ¿Qué es? ¿Qué es? Tú, 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 tú. ¿Qué es? ¿Qué es? Yo, todo el río, todo el río cantando, güey. ¿Cómo, chivos? ¿Cuál quieres, güey? Aparte de esta. ¿Cómo, cabrón? ¿Cuál? ¿Qué es? y no más me estoy haciendo porque son las chupas y cuerdas chicas no tengo culo pero cuando necesito culo pero a tu casa gracias 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 ahorita voy se pone a cantar o lo devuelvo la maleta andale a telecrisado lleve el celular venganse vinches celulares son igual que las brechas cualquier indio trae hasta la voz a la verga ahorita viene esta culiando de tu casa esta canción se la voy a dedicar verga verga esa bol la conozco la cara no nunca los culo de frente que chico es cierto wey si el otro día el otro día creí que estaba culiando a ti cuento con el tiempo que decía ay como me duele un día alguien que se siente viendo un ángel estaba en tano y ese cabrón no van a ver si 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 tuve la madera de verla. Yo conocí al Vanewy. ¿Cómo lo dices, Vanewy? ¿La tonelada de Michigalana? Ahí te va, compadre. Los pocos de anduvierta le dicen a Power Rangers. ¿Por qué la Power se revuelve con cara al monstruo? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No digas, ay! ¡Siéntame de castigo! ¡Ay, levanto a toda la gente, te voy a contar un corrido a la verga. Un corrido que le dicen a los sicarios, güey. Yo les digo a naxantes. ¿A los sicarios? ¿Por qué naxantes? Hacen que uno se callen todos hoy y anoche. ¡Ya te lo puedo! Venta, vuelta, cabrón. ¡Ay, Dios mío! Tuvo que hacer ese pinche corrido. ¡A verga! ¡Se te va a dedicar a la gente, yo digo, de Estados Unidos! ¡Entegros y llorones más de jodidos! ¡No! 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 Pero aunque no lo haga un fallante mexicano porque lo que le va a echar a la buena son los brakeones a la bebé. ¡Chesto! ¿Y así tengo pared? ¡N data la princesa, ¿sabes! Y ya dijo Osorio, Choc, no va a quedar con Jorge hasta que tú les mande la oferta Peña Nieto. Un Peña Nieto va a sacar la suya de la vela. Ya ves que cuando Peña Nieto se fue a la China con la gaviota de Choc, digo. Y tú juntas con ellos. No, ya estaban comprando en China, voy a traer los escortas atrás acá. Y le llegó ahí a Guayos, oye el chabón, le dijo. Enrique, tienes que volver a México, te le enseñamos aquí. ¿Cuándo te devuelves a China? La gaviota le dijo, voy a volver a México, mañana vuelvo acá. Le dijo, con escortas, vos lo sigas comprando. Y te vino Peña. La gaviota está comprando a usted, escorta atrás. Y nunca llegó, un chingo marioso con la vela apagada. Caló la gaviota para dentro, le abrió las que partan ya todo. La gaviota decía, escorta, escorta. Ah, sí, escorta, pero floresa, señora.